Martina, eres un cantimiento, con tu voz sensibiliza corazones Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Esta vida que yo llevo ya no es vida, solo es sufrimiento Esta vida que yo llevo ya no es vida, solo es sufrimiento Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Esta vida que yo llevo ya no es vida, solo es sufrimiento Esta vida que yo llevo ya no es vida, solo es sufrimiento Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Dos cervezas quiero por favor, quiero brindarme de angustia y de pena Esta vida que yo llevo ya no es vida, todo es mi miedo Ay vida, vida, water flores del aire, que no sufra el receta de la cruz, de mi quispe, por quitar pascua y llorar Ay vida, vida, ya de repente no me quieres, si no me amas dímelo para quitarme la vida Ay vida, vida, ya de repente no me quieres, si no me amas dímelo para quitarme la vida Te la pongo, te la pongo, al punto no respondo, al punto no respondo, al punto no respondo, al punto, al punto Cuando canta Martina, no hay cantina que levanta